¡Visita para Mick en YouTube! ¡Ticky! ¡Tienes una visita! He oído que has ganado unas cuantas peleas, Mick. Eso está bien. Sé que sabes lo que hago. Seguro que Alice y las chicas te lo han dicho. Pero quería decírtelo personalmente. Tengo un nuevo manager y O'Keefe es mi entrenador. ¿Me va bien? Ya. Te vas a enfrentar a Alfonso Sánchez. En la HBO. Estarás orgulloso. Por supuesto. HBO ha invertido en el mexicano. Ten cuidado. Tan difícil parece que inviertan en mí. Tengo una oportunidad y voy a aprovecharla. ¡Despierta! Les da igual si te mata. Es lo que hace Toma. Te está utilizando. Eres un ascensor para Sánchez. ¿No te das cuenta? ¡Oh, sí! ¿Cómo tendré la menor posibilidad sin el gran Dick Clun en mi esquina? ¿No te importó que Manjin me pudiera matar y ahora te preocupa que Sánchez me haga daño? ¿Por qué? Vamos, Dick. Estás encerrado y ya no puedes ser el centro de atención. ¿De verdad lo necesitas tanto? He visto pelear a ese mexicano y te aseguro que pega como una mula, ¿vale? Lleva 15 caos. ¿Te has vuelto loco? Ese taxista idiota de Lonano ha entrado al trapo. Es un gángster. Te utiliza para ganar. ¿No puedes entenderlo y alegrarte por mí? Durante 10 años he hecho malas peleas organizadas por ti y Alice. Al fin algo bueno está pasándome y no puedes alegrarte por mí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo te enfrentarás a Sánchez? No pienso hablar contigo de eso. ¿Cuál es el plan? No he venido aquí a hablar de ese tema. Sí, sé que has venido a eso. Si ves la pelea, entonces verás el plan. No podré verla. No nos deja ni salgo violento. Ya sabes. Dos minutos, Dick. Nos dejaron ver esa mierda de documental sobre el crack, pero no puedo ver pelear a mi hermano. ¿Sabes? Eh, Mick, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de decirme que ni siquiera tienes un plan? No pasa nada, dímelo. ¿Para qué? ¿Te reirás? Diga lo que diga. No me reiré, dímelo. Pelear de cerca, atacar en los primeros asaltos, no cubre bien el lado derecho. ¿A quién se le ha ocurrido eso? ¿Al payaso de O'Keefe? Que te bendique, me voy. Tienes que aguantar más que él. Deja que se canse de pegar. Trabájale el cuerpo, golpea el interior, cambia de posición como si fueras a entrar por la derecha y pega por la izquierda. No combatimos igual, ¿vale? Yo no peleo como tú. Ten cuidado, porque hará daño. Ya tuviste bastantes problemas cuando tuviste tu oportunidad y por eso estás aquí, ¿vale? Pelearé con Sánchez a mi manera. Estoy hablando de cómo peleas tú, idiota. Sabe que tengo razón y no me hace caso. Tengo razón. War tiene un récord de 29 victorias y 7 derrotas hasta la fecha. 20 caos. Le va un poco mejor desde que se volvió a centrar en el deporte, como ha señalado JB. Y aquí tenemos al contrincante de WAC, Alfonso Sánchez, de Tijuana, México. Repasemos su historial. 16 victorias, 15 de ellas por KO, 8 de ellos en el primer asalto. Y ahí está Mike Toma, el promotor de la pelea. Es mucho lo que ha invertido en Sánchez. Dice que Sánchez es una de las jóvenes promesas del mundo del boxeo. Este es uno de los espectáculos más tristes que se puede ver en boxeo. Mickey Ward tiene 31 años. Boxea porque necesita el dinero y lo está pagando caro. En mi opinión no tiene por qué seguir aguantando esta paliza. Podría hacer algo más. ¿Cómo qué? ¿Que su entrenador tire la toalla? No, pelear. Tiene una potencia tremenda. Cada vez que pega a Ward, lo tira para atrás. Si el árbitro no para el combate, lo va a pasar mal. El árbitro no debería esperar más y parar ya la pelea. Está claro que Mickey no puede más. Esto está siendo un monólogo de Sánchez. Está peleando con pieza. No devuelve ningún golpe. Oh, Dios mío. Le va a hacer daño. No está haciendo nada. En la vida he visto una pelea más vergonzosa. Hace lo que le dije, mamá. Hace lo que le dije. Tranquila. Hace lo que le dije. Mickey Warren está aguantando el castigo como puede. ¿Por qué te escapas de él? Deja de escapar y pelea. ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! No sé lo que intentas, Mickey. ¿Quieres contármelo? Porque no sé lo que haces. Has perdido los cinco saltos. ¿Eso quieres? En realidad es una pelea espantosa. Vas a tener que hacer algo, Mickey. O paro la pelea. Van a parar la pelea, Mickey. Tiene que entrar por el interior, mamá. Tiene que ir al interior, al cuerpo. Te voy a hacer...